Vamos a ver algunos goles de la Liga Tucumana de Fútbol, fecha 3, Amalia le ganó a Unión del Norte por 3 a 0. Nueva camiseta para el Villero, de color verde como pueden ver. Y de a poquito va resurgiendo el equipo de César Mateucci y Rubén Duarte, ganó Amalia 3 a 0. San José le ganaba Esportivo Guzmán con este verdadero golazo en Villa 9 de Julio. Esportivo Guzmán va potenciando su localía, ganó dos partidos ya en esta condición. Y esta vez superó al Pancero a San José por 2 a 1, con un gol de arquero de penal Nahuel Abregú. Buena definición, festejo entonces para los chicos de RRDT, el clásico tucumano. Se jugó en el complejo Natalio Mirkin, algo incómodo para todos, pero decidieron programar, en este caso la localía de San Martín, en el complejo. En estas canchas donde se entrena habitualmente. Terminaron 0 a 0. Otro empate, partido nocturno, San Antonio de Ranchillos, frente al Ateneo Parroquial Alderete. Ahí están los goles, Jonathan Amaya le va a pegar, va a definir. Y Jonathan Amaya le hace un gol al equipo de su papá, al equipo del Tigre Miguel Amaya, a San Antonio. Almirante Brown de Lules volvió a la victoria, derrotó a Estación Experimental 1 a 0. Buen triunfo para el equipo de Juan Lugo, que de a poquito también está retomando el protagonismo. Y la Astenia, nuevamente ganador, esta vez se quedó con el clásico ante el Atlético Concepción, ganándolo por 3 a 0. Mal arranque para los Leones, fueron goleados por San Martín y ahora goleados por la Astenia. Goles de la Liga Tucumana, la fecha ya fue programada, arrancará este viernes, mañana, con el clásico de Simoca, entre Alto Verde y Unión Simoca. Por último, clásico tafiseño, donde Juventud Unida le ganó 2 a 0 a Villa Mitre, los partidos más importantes de la fecha 3.